Esta naturaleza y que también en la medida de lo posible nos apoyen para seguir reforestando, para seguir sembrando arbolitos, ya sea en su casa, ya sea en un área verde. También aprovecho para invitar a todos que viven en esta zona de la cabecera a que nos acompañen este viernes 17 de junio a la jornada de atención ciudadana que estaremos llevando en el Zócalo Municipal.